Música No hay un río que te apuntes a mi fita que está Pásate mi cosita más Quiero una maldita que te hagan mentira Pero ahora solo leo caminar Deseo, quiero volver A tocar mi coche, a pasar la noche A ver cantina solo para deserte otra vez Usame, quiero la penitencia Búscame, te pediré clemencia Abúsame, abúsame Que yo le rezaré con tu piel Tiene demasiado Mi pasión me tapa en mi corazón Cuando me mira fiesto en la razón Solo le rezo su cuerpo Su boca es muy tremendo Y te da demasiado Emocion y plaza mi corazón Cuando me mira fiesto en la razón Solo le rezo su cuerpo Su boca es muy tremendo Abúsame 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 Gracias por ver el video.